Yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche te olvidarás de mí Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Un capricho del alma que hoy se acerca a ti Aunque me beses con loca pasión y yo te bese feliz Con la aurora que llega muere un corazón por ti Que has dejado de amarme y no sientes besarme Yo lo comprendo Que de mí te cansaste, que otro amor encontraste Yo lo comprendo Porque todo en la vida, aunque sé que lastima Lo que empieza a terminar Y no tengo derecho de engrillarte a mi lecho Aunque sangre me herida Haces bien en marcharte ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo Si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Pero cómo le explico A mi corazón Cuando extrañen las noches Tu piel, tu voz Y latiendo pregunté Porque la razón Que de mí te alejaste Pero cómo le explico A mi corazón Mi vergüenza de verte Con otro amor Que te dio lo que ya No te diera yo Que falle como amante Si te doy mi corazón Si te doy mi corazón Sé que no me olvidarás Sé que no me olvidarás Sé que no me olvidarás Jamás Si te doy mi corazón Si te doy mi corazón Si te doy mi corazón Cuando logres comprender Cuando logres comprender Nuestra gran felicidad Nuestra gran felicidad Sé que no me olvidarás Jamás Si te doy mi corazón Me olvidarás